Jdj, Jdj, Jdb, Jdj, Jdj, Jdb, Jdj, Jdj, Jdb, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte Alerta, Ponte Alerta, Ponte Alerta, Ponte Alerta En la Jdb se te abren la puerta Ponte Alerta, Ponte Alerta, Ponte Alerta Que más Necesitamos del gobierno del mundo Los que están en la Jdb, vamos a ayudarlo Ponte Alerta, Ponte Alerta, Ponte Alerta Jdj, Jdj, Jdb, Jdj, 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 Jdj. . JTJ de JDB Está volado, está volado, corre, está volado Sigue para allá, sigue para allá, tercera, tercera Para allá Para allá Para allá